Buenas tardes a todos, querida comunidad, querido chat, un gustazo estar aquí con ustedes. Sé que ha sido una semana súper dura para todo Chile en general, ha sido una semana muy difícil, febrero partió con todo. Y nada, aquí estamos para aportar también con un granito de arena, y gracias a la comunidad de JavaScript Chile que me ha invitado también a ser parte aquí de esta iniciativa, así que más que agradecido. Y hoy les traigo esta charla que es algo bastante sencilla, es simplecita y que tiene bastantes consejos que sé que les van a ser útiles, porque a mí también me han servido bastante. Así que esta charla la titulé Maestro de tu propio aprendizaje. Y ahí para comenzar, quiero consultarles directamente qué es lo que ustedes han aprendido en estos últimos seis meses. Ahí vayan escribiendo en el chat, puede ser lo que sea, no necesariamente algo relacionado a tecnología, puede ser a cocinar, puede ser, no sé, a manejar, a andar en bicicleta. ¿Qué es lo que ustedes han aprendido en este último tiempo, en estos últimos seis meses? A ver si es que veo ahí algún comentario. Hay alguien que va aprendiendo a manejar, a esa carita de llanto la entiendo perfectamente. A tocar el violín, espectacular. Muy buenos comentarios. Excelente. Hay algunas cosas técnicas, ¿cierto? Y otras cosas del día a día. Me encanta. Bueno, así como todos ustedes veo que ahí están muy participativos, yo también les quiero contar sobre algo que yo he aprendido, que ya finalmente puedo decir que es algo que logré, y es pasar del mundo del desarrollo. Yo era, partí como programador y estudié y me titulé como ingeniero en informática. Pero ahora soy diseñador. Me pasé al mundo de diseño y hoy trabajo como product designer en Sencosu. Así que quiero compartirles también esta experiencia, darles algunos consejos y lecciones de emplear. Muy buenos. Ahorrar es importantísimo. Así que, nada. Esta charla está específicamente enfocada en ayudarles a que todas esas cosas que ustedes están aprendiendo, y si quieren aprender cosas nuevas, como es algo que a mí me gusta hacer mucho, es que lo puedan hacer mucho más rápido y mucho mejor. Así que, vamos a comenzar con esta palabrita. Es que aprendizaje es algo que, de por sí, la palabra es bastante aburrida. Ya si, la slide, los colores que elegí, todo tiene un tono muy aburrido. Pero el aprendizaje siempre lo vemos de esta forma, como aprender algo es fome, aprender algo es aburrido, aprender algo como que no nos emociona mucho. Quizás ya las personas que están un poquito más acostumbradas a aprender, a ser autodidactas, quizás ya tienen un poquito más de motivación al aprender algo nuevo. Y yo, precisamente, soy alguien que le gusta mucho aprender. Entonces, yo dije, sé que voy a querer seguir aprendiendo cosas nuevas en el futuro, voy a seguir queriendo aprender cosas que no necesariamente son del área de diseño. Entonces, empecé a buscar formas de cómo puedo aprender más rápido, aprender mejor, y no quedarme atrapado en el aprendizaje y llegar a esta barrera que nos suele pasar, que es cuando llegamos a trabajar y nos caemos en la rutina y no vamos aprendiendo nada nuevo. Y ahí es donde comienza este análisis, y es que cuando nosotros somos pequeños, y esto ya algunos también aquí lo comentaron, cuando somos pequeños, desde niños comenzamos a aprender. Bueno, partimos desde que nacimos aprendiendo, luego aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, a escribir, a leer, ¿cierto?, en el colegio, a sumar, a restar, etc. Entonces, asumimos que vamos a ir aprendiendo, repitiendo estos pasos, repitiendo este proceso, es que asumimos que el aprendizaje se da de esa forma. No lo verbalizamos, pero así es como nuestro cerebro va entendiendo. Ah, así es como se aprende. Entonces, cuando llegamos a estudiar algo en la educación superior, en una educación técnica, o cualquier tipo de educación que queramos aprender algo, es que seguimos asumiendo que vamos a aprender de la misma forma, con el mismo proceso, que es alguien nos está enseñando, nosotros tomamos notas, después repasamos esas notas, los ejercicios que hicimos antes de la prueba, tenemos la prueba, y si en la prueba nos va bien, es que decimos, ok, aprendimos, y si nos va mal, nos sacamos un rojo, como decimos acá, es que decimos que nos fue mal o no aprendimos. Entonces, acá yo les pregunto, si les digo, ¿ustedes saben escribir? Probablemente, el 100% me va a decir, sí, yo sé escribir. No tengo ningún problema, y te lo digo con toda certeza y seguridad de que sé escribir. Lo aprendí muy bien. Pero si yo les pregunto, ¿ustedes saben calcular el mínimo común múltiplo? Que aquí elegí algo que sé que no van a poder sacar con el celular y responder rápidamente en los comentarios. ¿Saben cómo se calcula el mínimo común múltiplo entre 36 y 24? Es que probablemente ya van a empezar a dudar. Muchos a lo mejor dicen, sí, lo calcularon enseguida, y dijeron 72, así, súper fácil. Pero, la verdad es que muchos dudaron. Muchos dudaron, hay algunos que dicen, me acuerdo, un poco no más, efectivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si en ambos casos nos enseñaron en etapas muy tempranas, nos enseñaron en el colegio, en el liceo, primaria o secundaria, como le decimos, o sea, le dicen en otros lados, nos enseñó un profesor, tuvimos pruebas, o sea, nos preparamos para la prueba, practicamos los ejercicios, nos hicieron la prueba, y si seguimos avanzando en los niveles, es que decimos, no, nos fue bien en la prueba, por lo tanto, aprendimos. Todo esto comparten tanto el escribir como calcular el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué podemos decir con certeza, yo sé escribir, pero no puedo decir con la misma seguridad que sé calcular el mínimo común múltiplo? Y acá la diferencia clave está en el proceso, el proceso de aprendizaje, y para hacerlo un poco más dinámico, es que les voy a ir dando ejemplos y haciéndolo un poco más ilustrado. Yo estudié ingeniería en informática, y en el proceso, ya hablaremos en otra charla de por qué me empezó a gustar lo que era el diseño, pero yo empecé a investigar, me empezó a llamar la atención las animaciones que habían, los prototipos, cómo se conectaba todo, me llamaba mucho la atención. Yo no sabía que eso era UX, UI, ni nada por el estilo, simplemente para mí era diseño. Empecé a investigar un poquito, y lo lógico hubiese sido, si a mí me gustaba, quizás cambiarme de carrera, porque aprenderlo no tenía profesores diseñadores, no tenía compañeros diseñadores, entonces hubiese sido bastante difícil. Y ahí es donde viene la primera parte del aprendizaje, que es el input. ¿De dónde yo obtengo el input? La información para yo comenzar a aprender algo. ¿Cómo lo hago? Y el input es básicamente todos estos elementos que nos van llegando a nuestro cerebro, los libros, los videos, los cursos, los juegos, los tutoriales, tutorías de profesores, y también tenemos lo clásico, que es lo que conocemos como educación formal, que es ir a una universidad, a algún instituto, y que básicamente eso es un compilado de otras cosas, o sea, es un compilado de libros, un compilado de profesores, un compilado de videos y de cursos, que ya tienen alguna relación, y por eso es lo que estamos pagando. Pero de por sí, en la gran mayoría de los casos, sobre todo en tecnología, es que todas estas cosas las podemos ir buscando por separado. Pero no es más que esto el input. Y ahí hay un problema. Y es que el input, lo que nosotros generalmente conocemos como aprender, es que es solo uno de los cuatro componentes del aprendizaje. Y no solo eso, sino que además solo debemos dedicar un 33% del tiempo en el input, en obtener la información. Y quizás algunos van a quedar como con la cara de este gatito, como de cómo es posible que viví engañado toda mi vida. Y es porque la otra parte se la lleva el output, el otro 67% del tiempo que debemos dedicar. Básicamente, el proceso de aprendizaje se divide en el input y el output. El input es lo que normalmente conocemos como los videos, ir a la universidad, todo eso porque nos ingresa información. Y el output se divide en tres cajitas, que serían reflexionar, implementar o practicar, y luego compartir. Entonces vamos a ir con cada uno de estos. Reflexionar, primero es algo que siempre nos saltamos y yo les voy a compartir mi experiencia y que yo me salté y me arrepiento. El output de reflexionar es básicamente cómo yo puedo aplicar esto que me está entrando como información. Si yo estoy viendo este video, este curso, ¿cómo yo puedo aplicar esto al mundo real? ¿En mi trabajo? ¿Si quiero encontrar mi primer trabajo? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi familia? ¿En el día a día? Y ese es el paso que muchas veces no hacemos. Tomamos cursos por tomar cursos, simplemente por el certificado. Y en mi caso, yo quería aprender de diseño. Y sí, ven muchos términos aquí, no saben por dónde empezar a leer y se ve horrible, es precisamente lo que yo veía al momento de comenzar a aprender diseño. No tenía idea por dónde partir, no analicé qué es lo que necesitaba para yo convertirme en un diseñador de interfaces y cometí el error de saltarme este paso de analizar, de hacer una pausa y reflexionar y empecé a estudiar cosas específicas como lo que era el tracking, el kerning en la tipografía y hacer cosas que en el día a día la verdad es que he hecho poco y nada. ¿Ya? Porque estaba muy alejado de lo que realmente era el fuerte que debería haber aprendido, que era prototipar, hacer diseño responsive, etc. Entonces, entonces yo me salté esta etapa y pasé directamente al implementar que también es conocido como la práctica. El implementar es algo que sí ya conocemos más, que estamos más familiarizados y es precisamente ir practicando, practicando lo que nos vamos recibiendo como información. Y aquí quizás algunos se van a reír y no sé si hay algunos de mis compañeros aquí con los que estudié, con los que estuve en la ingeniería, pero este fue nuestro proyecto de título para la parte técnica, la parte de analista programador. Era un proyecto que se llamaba Chile Pesca y yo ya ahí había empezado a tener un poquito de conocimiento, estaba recién partiendo y dije, ok, voy a arriesgarme y voy a hacer la interfaz yo, porque en general, en la ingeniería no se pide mucho, no sé ahora, pero en mis tiempos es que no se exigía nada en cuanto a diseño. Entonces yo dije, ok, vamos a intentar y puse este hermoso fondo de agua, también puse un botón con transparencia, un botón blanco con transparencia, las letras por defecto, que son, digamos, el roboto, bueno, y por defecto arriba también la barrita que venía de André. Entonces, aquí es donde yo dije, vale, si bien estoy teniendo información, tengo que ir practicando. Entonces este tercer paso es donde tenemos que enfocarnos mucho más que en obtener información. Hay una frase que a mí me encanta y que justifica también la interfaz anterior y es que una mala acción es mejor que ninguna acción. A mí me gusta mucho esta frase porque muchas veces tenemos miedo, tenemos, nos da ansiedad quizás practicar lo que estamos obteniendo como información porque va a salir mal, decimos, no, es que va a quedar feo, es que no va a servir, pero es mucho mejor hacer algo, dar ese primer paso que no hacer nada y esa información que obtuvimos perderla porque se nos olvidó. Y aquí es donde viene este último paso y este último paso, digamos, es algo que sin él pueden aprender. Por ejemplo, en el caso de escribir que hablamos antes, escribir, todos decimos que sí, sabemos escribir porque practicamos todos los días. En algún momento, hace muchos años, nos enseñaron cómo se escribe, pero también todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo fuimos practicando, practicando y hasta el día de hoy no lo compartimos. O sea, digamos, compartimos el texto en redes sociales pero con otro objetivo, no por decir, oye, yo sé escribir y tal. Pero la diferencia con, por ejemplo, el mínimo con múltiplo es que el mínimo con múltiplo sí obtuvimos el input, aprendimos, pero no lo practicamos nunca más. Y compartir es el consejo que les va a ayudar no solo a aprender, sino que aprender más rápido y de mejor forma. Esta frase sé que la han escuchado varias veces y es que la mejor forma de aprender algo es enseñándolo. Es muy importante que se graben esto. Muchas veces nosotros decimos, ok, no me gusta mucho enseñar, no tengo muchos amigos, quizás, no tengo a quién enseñarle, pero nosotros, si alguna vez han hecho la práctica de enseñar, primero se dan cuenta que están reforzando conocimiento, o sea, recordando la materia, la parte donde la escribieron, etcétera. Segundo, si es que han hecho el ejercicio precisamente de enseñarle a alguien, se dan cuenta que a la mitad de la explicación como que hay una posa, hay algo que no recuerdan, que no entendieron bien y como que su relato se va desvaneciendo, como que no terminan, no logran concretar la frase. Y eso es porque identificamos una laguna de aprendizaje. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de volver, leer nuevamente y decir, ah, ya, era esto o buscar más información para complementar. Y lo tercero es que obtenemos feedback. Cuando le enseñamos a alguien lo que sea, esto es algo que sé que también ustedes lo han vivido y es que esa persona les hizo una pregunta y ustedes no tienen idea de la respuesta o no estudiaron eso y dicen como chuta, esto no me lo sé y lo que he pasado principalmente con profesores es que simplemente mienten, mienten, acá lo que en Chile le decimos chamullar, inventan algo o se enredan y hacen como una evasión de la pregunta. Precisamente es algo que ustedes no deben hacer pero que sí pasa. Entonces, al tener esa pregunta de la persona es que nosotros tenemos la oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? No me acuerdo, dame un momentito, mañana te cuento y así podemos ir a entender realmente lo que nos faltaba aprender y complementar el aprendizaje. Entonces, por eso, si bien sin compartir podemos aprender, sí, pero si lo comparten van a tener todos estos beneficios que les acabo de contar. Entonces, todo este proceso es algo que no teníamos conciencia que existía, simplemente lo hacíamos, asumíamos que era de tal forma el aprendizaje y cuando esto no se cumple es que aparecen memes como este que otro día sin usar el trinomio cuadrado perfecto y es que el trinomio cuadrado perfecto sí tenemos el input. En algún momento un profesor nos dice oye, si mira esto se hace así y se calcula de tal forma, segundo, no reflexionamos, o sea, nos decimos ¿y esto para qué nos va a servir? y el profesor tampoco nos dice oye, esto te va a servir para tal cosa cuando tú estés trabajando en este punto te va a servir el trinomio cuadrado perfecto. Son simplemente ejemplos muy absurdos que nos dan cuando nos enseñan. Luego, implementar parcialmente sí porque digamos tuvimos que practicar para la prueba donde quizás no fue bien, quizás no fue mal pero digamos practicamos y compartir nada, o sea, ¿quién comparte con otro? Oye, así se calcula el trinomio cuadrado perfecto, no lo he visto a nadie posteándole en Instagram ni en LinkedIn entonces definitivamente tampoco se comparte. Por eso es que no lo aprendimos, simplemente lo recordamos parcialmente que alguna vez lo vimos pero no lo sabemos hacer. Y aquí es lo importante que también nos pasa con los cursos online. Los cursos online son un input un input y que muchas veces es muy bueno pagamos por ese curso bueno, el mejor curso que vamos a encontrar lo pagamos entonces es un buen input de calidad pero no reflexionamos sobre para qué nos va a servir este curso es para encontrar un trabajo para especializarme en algo de lo que ya sé no pensamos el por qué segundo este yo creo que es el pecado más común que tenemos al tomar cursos online y es que no implementamos o no practicamos queremos llegar al final ahí a ese último capítulo número 89 porque nos dan el certificado y con ese certificado decimos ok, ya con este lo hice con este aprendí pero entre medio a medida que avanzabas en el curso te das cuenta que no entendiste dejaste cosas anotadas en el cuaderno como mucho y nunca fuiste a entender qué significaba y sé que muchos pecan de esto yo peco de esto pero esta es para que identifiquen que eso pasa nuestra meta es ir directamente a la prueba nuestra meta es llegar al certificado y el último punto que es precisamente compartir que a lo más compartimos el certificado decir oye lo logré miren mi nuevo certificado pero no estamos compartiendo el conocimiento que fuimos obteniendo a través del curso y este era el proceso de aprendizaje para complementar todo esto es que si bien es muy bonito saberlo hay algunos consejos que yo les quiero compartir desde mi experiencia y desde cosas que he visto y lecciones que aprendí que sé que también les van a ayudar a ustedes a que cuando quieran aprender algo nuevo les ayude mucho mucho más primero es dar ese primer paso el consejo número uno dar ese primer paso ese primer paso que es como este es el más complicado es el que nos da miedo nos da ansiedad nos dan nos estresa ese es el primer paso y es el más complicado pero si no damos ese primer paso si no salimos con una interfaz fea como esta es que no vamos a tener oportunidad para ir practicando y mejorando entonces siempre siempre el primer paso va a ser el más difícil pero no es necesario que sea algo perfecto algo hecho aunque sea de forma mediocre es mejor a no hacer nada segundo visualicen su objetivo que su objetivo sea algo claro algo que ustedes digan ok yo puedo identificar cuando este objetivo va a estar cumplido por ejemplo si están aprendiendo a manejar un objetivo claro es que van a tener su licencia de conducir el carnet de conducir entonces ese es un objetivo claro en mi caso yo quería trabajar en un equipo de UX UI designers ese era mi objetivo y lo tenía súper claro no quería hacer desarrollo mezclado con diseño con marketing todo junto porque yo quería especializarme en UX UI design tampoco quería estar solo en un equipo de diseñadores quería compartir con otros diseñadores discutir ver de qué color íbamos a poner el botón todo eso yo lo quería experimentar ese era mi objetivo algo claro y el tercer consejo y más importante es que sean persistentes la persistencia es la capacidad que tenemos todas las personas todos los humanos de mantenernos firmes en la consecución de un objetivo en lograr lo que nos propusimos pero lograr lo que nos propusimos también trae obstáculos trae dificultades fracasos muchas veces y es de lo más normal entonces la persistencia es seguir en ese norte seguir con tu meta a pesar de todos esos obstáculos la persistencia yo la comparo con una bola de nieve la bola de nieve básicamente se compone de metas significativas que tu meta no sea simplemente voy a tener el certificado por tener el certificado sino que tu meta tenga significado idealmente emocional también que te involucres más allá de algo lógico entonces esa es una meta significativa yo quiero comprarme un autito para salir a pasear con la familia pasar lindos fin de semana lindas vacaciones etc la motivación lo mismo parte de la de la persistencia es que tu motivación sea una motivación al inicio probablemente con bajas estadísticas estadísticas casi nublas te va a costar cuesta motivarse para aprender la verdad pero si tenemos metas que signifiquen algo realmente la motivación viene por sí sola la confianza y es algo que muchas veces pecamos acá también y es que nosotros mismos nos opacamos decimos ok yo soy malo para matemáticas soy nulo y nos ponen un ejercicio tan simple como multiplicar como sumar y decimos no es que yo no sé matemáticas soy nulo y cuando tenemos un ejercicio sencillo nuestro cerebro simplemente se bloquea entonces la confianza idealmente es no nosotros mismos opacarnos muchas personas nos van a intentar tirar para abajo nos van a decir oye diseñai feo te queda todo mal pero lo importante es que tú tú mismo no te opaques tú mismo no te eches para abajo porque ya para eso está el resto de las personas luego tenemos el apoyo social que aquí idealmente es tener el apoyo de amigos el apoyo de la familia pero que cada vez eso también es más difícil y para eso es que están estas comunidades tremendas comunidades para ayudarnos a aprender para compartir para tirar la talla para reírnos entonces eso es súper súper importante y por último la última parte que compone esta bola de nieve que es la persistencia son las experiencias pasadas y esto es súper importante porque al principio como les decía todas estadísticas todas estas estadísticas van a ser súper bajas vas a tener poca confianza poca motivación la experiencia va a ser casi nula que por eso es cuando partimos digamos en el mundo laboral no tenemos experiencia pero cada vez que vayas teniendo un pequeño logro que hagas una pequeña interfaz que puedas aprender a retroceder en el auto es que tienes un pequeño logro y esos pequeños logros se van acumulando y van haciendo crecer esta bola de nieve y ahí es donde tú dices ok la próxima vez que aprenda algo vamos a hacer va a ser mucho más sencillo hacerlo porque ya sabemos que van a haber días malos días oscuros días amargos en donde todo va a salir mal terrible y nos vamos a desmotivar pero ahí es donde tenemos estas experiencias pasadas para volver a la ruta así que los insto y los motivo a cada uno de ustedes a ser maestros de su propio aprendizaje los insto a que disfruten el proceso del aprendizaje lo entiendan para que también puedan cumplir sus metas y aprender cosas nuevas así que eso sería mis muchachines un gustazo estar acá con ustedes nuevamente chau